Lo saqué porque el partido estaba definido, faltaba un minuto y si se va, que la gente lo despida y también que trate de convencerlo para que se quede, así que tenía una doble intención. Los abrazos del final fueron... No, los arrodé, lo mismo la gente, ¿viste? Puede ser la despedida, puede ser todos gestos de afecto para que Carlos se quede. Hemos hablado en la semana pero no tiene nada definido y tenía la cabeza puesta en este partido y como dijo él, iba a definir en estos días que iba a estar en familia, que iba a estar tranquilo y que no iba a tener ningún tipo de presión. Me imagino obviamente que la gente hoy jugó su partido e incidirá o no, no sé, pero la verdad no sé nada más que lo que ha dicho él públicamente.